Estados Unidos también tiene su cuota de responsabilidad indirecta en el fin del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, indirecta y directa se dice mucho. Más allá de eso, del hecho de que había que parar estos gobiernos desarrollistas de aquel entonces, no se hizo con la conciencia de entender que lo que tú ibas a poner era socialdemocracia, que por lo tanto lo que ibas a tener era el camino para el proceso de destrucción de instituciones que traería paso al proceso socialista formal. No se entendió que el fallanismo era una realidad y que los líderes de nuestras naciones en aquel entonces comulgaban muy bien con ese formato de acción de penetración. Entonces, eso es una realidad. Esa es una realidad. Estados Unidos ha sido en muchas cosas laxo y en muchas cosas proclive a no querer entender una serie de realidades. Este y en no estimular las propuestas correctas, porque hay cosas que uno tiene que siempre reclamar en este en este sentido, no reclamar en este sentido hasta en los tiempos actuales. Yo fui muy receptivo a la administración Trump, muy, muy receptivo a la administración Trump, pero desde el primer día calificaba a John Bolton y a Elliot Abrams como errores. ¿Por qué? Porque no estaban entendiendo el proceso neocomunista, no estaban entendiendo el colaboracionismo. Entonces, si esos son los puntuales traductores de lo que está sucediendo en Venezuela, no iba a haber para Venezuela solución real, por más que la cabeza de la administración Trump, el mismo presidente Trump, tuviese algún tipo de noción o interés por generar algún efecto positivo en Venezuela y conseguirlo así para toda América Latina. Hay que tener clara la conciencia del problema y cuáles son los operadores que se encargan de llevar la traducción del problema. El problema venezolano es bastante sencillo de entender. Es un proceso revolucionario socialista. La estructura política venezolana es socialista, por lo tanto, es colaboracionista con el proceso de destrucción de Venezuela. El proceso está dentro de un marco internacional en el cual tiene un eje el narcotráfico y tiene un eje el proceso islámico fundamentalista. El mismo es apoyado internacionalmente por toda la izquierda internacional encabezada por la internacional socialista. Si se tiene ese hilo, se ven todas y cada una de las conexiones. Hay que empezar a revisar dentro del país y las conexiones externas cómo desarmar ese tejido, desarmarlo, cómo mostrarlo ante la realidad. El presidente Trump nos hizo un favor grande. Dos llamados en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En sus discursos del Estado de la Unión colocaba a Venezuela como referente de Asia, donde no llevara a los Estados Unidos. Esa realidad siempre le marcó en la palabra clave que define el problema. Socialismo. ¿Sabes qué? Yo creo que perdió una gran oportunidad. Sí, por supuesto, pero es que cómo no perderla cuando tus traductores, cuando tus traductores te legitiman a esta cosa, a esta oposición. Cómo no perderla, no perderla. Si tú lo que estás recibiendo de información de inteligencia de las personas que dedicaste y personas que tienen un interesante currículum, que dedicaste a entender el problema venezolano, lo que te llevan como solución es a los socios del problema venezolano, a los que han hecho posible la destrucción de Venezuela democráticamente. Porque eso es lo primero que hay que entender. La culpa que tiene Venezuela lo es redado su representación a ese cartel, a esa estructura que llaman oposición, a todo lo que fue coordinadora democrática, a lo que es MUD, lo que es Frente Amplio, lo que será cualquier cosa que le pongan de nombre mañana. Todo lo que es el guiado y todas esas cosas espantosas, el único que le han hecho es daño al país. Entonces, cuando un personaje como el presidente Trump lo que está recibiendo de traducción es esa basura, por supuesto no queda más nada que apoyar a la basura. Pues la basura te dijo, hay que respetar el librito ridículo este que llaman Constitución. Esto es una maravilla. Ahora la basura es igual, nosotros queremos elecciones, podemos hacer elecciones. Entonces, si la basura decía eso y lo único que tenía voz era la basura, gracias a la población que le dio votos, firmas y aclamación en la calle, ¿qué queda? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!